La feria de Chapultepec informó hoy que le fue revocado el permiso de funcionamiento, luego del accidente que el pasado 28 de septiembre causó la muerte de dos personas. Fuimos notificados por las autoridades de la Ciudad de México la terminación del permiso que permite a operadores de desarrollo humano Chapultepec SADCB operar la feria de Chapultepec, publicó el parque en sus redes sociales. La feria expresó su confianza en que se analizará la situación y se emitirá una resolución con apego a derecho, al tiempo que reiteró su colaboración para esclarecer las causas del accidente. Operadora de desarrollo humano Chapultepec solicitó la intervención de dos peritos expertos en juegos mecánicos, uno mexicano y otro internacional, ya que a la fecha no han tenido respuesta oficial. Gracias. Gracias.